Y digo dale marraca, marraca, marraca Dale marraca, 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 marraca Dale marraca, presidente y 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 marraca Dale marraca, 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 marraca Dale marraca, 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 marraca Dale marraca, marraca, marraca Dale marraca, 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 marraca Marraka, Marraka. Marraka, Marraka, Marraka. Oye, JM. Abonai 40 y los tigres de la celda tres. Ya, le llegaste, los peloteros. ¡Ah! Que cuerpo ha pegado, bien deprogramado. Es ubicado. Que traje los juegos pesados. Hurtó nuestro reggaeton. Mucho menos una batlleca, cualquier del jugo. Dale, Marraka, Marraka, Marraka. Ay, ay, ay. Dale, Marraka, Marraka, Marraka. Dale, Marraka, Marraka, Marraka. Oye,mäßelo, re. Dale, Marraka, Marraka, Marraka. A lo que gusta. Dale, Marraka. Dale, Marraka, Marraka, Marraka. Dale, Marraka, Marraka, Marraka. Quírense eso. Porque yo tengo todo. Se me quita como un fronco. Date tranquilo, marito, cuando yo mando la mujer en él, por eso te lo, te lo hay en el A, ya luego se se va yo, allí en Italia y en Brasil, a Panamá. Dale marraca, 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 el bebé de Árabe, dale marraca, 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 marraca. Dale marraca, 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 marraca. ¡Toma con el bandón! Con esto, mi hermano, pues chufla, chufla. ¡Ey, de los tres! Me llegaste, te di luz, yo también. ¡Toma! Barato de la silla, tú el que te he sentado, ¡ve! Y no más, pero conmigo tranquila, porque si te magojean, soy el más pegao. Y tú tan claro, y por eso tú tan... ¡Rompe! Mi corazón dura la calle de mi escuela, por eso en esta vaina, papi, te diga vela. Esto no es una película. Estamos con una novela, es el baile de la maraca, la barra que llega. Dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, marraca, marraca. En el formador, dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 marraca. Dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, marraca, marraca. la de este lado de coco y la de este lado de chocolate ese coño en adelante que está VIP todo el mundo en sentido dice y digo dale marraca 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 dale marraca 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 dale marraca 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 dale marraca 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 yo quiero que me levanten la mano las mujeres que van a cantar la maraca ninguna ok ninguna y la que van a bailar la que van a bailar súbamela pa acá pa la tarifa la que van a bailar que suban por aquí la que van a bailar la marraca la que van a bailar la marraca que suban por aquí viene ella viene la gordita dice así y digo dale marraca 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 dale marraca 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 dale marraca este es un especial para bonay cuarenta marraca marraca la fuerte de la trece el gatico llaverito y el panal si esas son las gente fuerte tu sabes que lo que es los menores y el bebe leche tres mujeres nada más y los hombres quieren bailar la marraca los hombres los hombres los hombres que le van a demostrar sus mujeres que saben el truco de la marraca ¿dónde están? ¿dónde están los hombres señoritos? los hombres señoritos ¿dónde están? ven pa acá mi amor ven pa acá viene ahí oye que lo que es llegó la primera participante de la marraca ¿cuál es tu nombre mi amor? chiquete ¿cómo? chiquete ¿y dónde tú vives? yo ahora mismo vivo donde se llenó toda esta vaina de agua yo estoy damnificada en la escuela vieja de pa allá atrás ¿cómo va a ser? ¿y a qué tú te dedicas? bueno ahora mismo no estoy en nada Jucafri pero antes yo vendía guandule aquí mismo en la esquina de Anthony ¿y tú estás dispuesta a bailar la marraca esta noche? pero claro Jucafri con esos premios que tú das que yo supe que anoche diste 15 mil pesos por el primer lugar no digo yo ok dice así rompa y digo dale marraca 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 ¿Y la bulla para ella? ¿Cuál es tu nombre, mi vida? No, 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 yo no estoy ni en hablar hoy, Jocafri. ¿Pero cómo así que tú no tienes en hablar? Pero di tu nombre y ya. Pero ven acá, Jocafri, si tú supieras dónde yo vivo. Yo vengo ahora mismo del Limón de Yuna a traer ese premio. ¿Y a qué tú te dedicas? Yo exactamente hago trenza en la mañana y de noche vendo montón guipata. ¡Rompe! Y digo, dale marra, camarra, 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 Dale marraca, marrraca, marraca, marraca, dale marraca, 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 dar le marraca, 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 y la bulla para ella. O Dios. ¿Cuál es tu nombre mi amor? Rabo Largo. Y digo, dale marraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 dale marraca, bueno. Dale marraca, 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 dale 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 marraca, 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 dale marraca, 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 dale marraca, 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 marraca Y digo dale marraca, marraca, marraca 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 Oye como dice, entralo, sácalo, 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 entralo, sácalo. Técralo, sácalo, técralo y digo Dale marraca, marraca, marraca 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 Se mandó ella, se mandó Dale marraca, marraca, marraca Dale marraca, marraca, marraca Dale marraca, marraca, marraca Dale marraca, marraca, marraca Dale marraca, 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 marraca Dale marraca, 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 marraca No se le gana no se le gana no se le gana Déjalo sácalo sácalo metelo sácalo metelo sácalo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vente, sácalo! ¡Vente, sácalo! ¡Adiós! Dale, marracá, marracá, marracá Dale, marracá, marracá ¡Ay, ay, ay! Dale, marracá, marracá, marracá Dale, marracá, marracá, marracá ¡Ey, no vemos, mi gente! No vemos, no vemos, no vemos Tengo compromiso, tengo que irme a tocar para otro lado Muchísimas gracias, los quiero muchísimo Gracias por el apoyo Con este tema, gracias a la potencia DJ y veneno, DJ profesional Traficante.com Y tome gente de aquí de La Victoria Los quiero, ustedes están claros con cómic El papá del mambo Me esquinté, me despegué y me desaparecí Nos vemos, después de octavo Venga la huya, pero el señor Juca Ofri Que se siente la huya La huya Oye Dame el flow, dame el flow, dame el flow Dame el flow, dame el flow Señores, ahí estuvieron Dame el flow, dame el flow, dame el flow Ahí estuvieron a escapar del mambo Estuvo con nosotros, cumpliendo con todos ustedes, sí o no Señor Juca Ofri, está el antipico Presidente, la mejor cerveza Consorcio de bancas, Luis Antonio Y el super bodegón de Anthony Celebrando nuestro primer aniversario Por todos los años ¡Dos boletos! ¡Dos boletos! ¡Dos boletos! La huya